El French Film Festival es el primer festival en línea dedicado al cine francófono que este 2024 ha llegado a México. Será hasta el 19 de febrero que la selección de largometrajes y cortometrajes de todos los géneros estén disponibles de forma totalmente gratuita en myfrenchfilmfestival.com. Para este año, el programa está formado por 26 producciones, de las cuales 18 se encuentran en competencia. Nueve son largometrajes y nueve son cortometrajes, y al finalizar el festival serán entregados premios en las distintas categorías, que son cuatro. Estas categorías son el Gran Premio del Jurado, el Premio de la Prensa Internacional, conformado por periodistas de distintos países, el Premio de los Creadores de Contenido, conformado por influencers de Francia y otros países que crean contenido relacionado al cine, y los Premios del Público, que se decide gracias a las calificaciones de las personas en las cintas de la plataforma al puntuar con estrellas. La página es sencilla de utilizar, pues las cintas se encuentran divididas en los temas correspondientes y en ocho colecciones distintas. También hay una colección dedicada a la información del festival, a la selección completa de las cintas con un marco general, a los jurados, a las noticias del festival, entre otras secciones. Para crear tu cuenta gratuita en la plataforma solo tienes que introducir un correo electrónico y una contraseña. Además, este festival no solo se encuentra en su página oficial, sino también en otras plataformas de streaming, como Prime Video, Movie, Apple TV, Google Play, Claro Video, el Festival Internacional de Cine de Morelia, entre otras. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.